La cabalada de mi corazón te invita Deja de ser, sientes mal en la casa Si no estás aquí, vos te has pensado Me abraza, si no estás hecho Yo no sé, que vos vas a ir a hacer Me divino esperando que te extrañaré Y yo no sé, que vos vas a ir a hacer En su pensamiento se perdiste Te enviaste a mi mamita triste En el plano de Dios para qué hiciste ¿Qué pasa en las horas? Vas a dar un montón y llora Porque toda hora y todo Pienso en este espacio No sé si te sientes sola en la casa Si no estás aquí Tus brazos ya no me abrazan Qué difícil es la show Qué difícil ¿Qué pasa en las horas? Me divino el sonado Deja de ánate Te sientes sola en la casa Si no estás aquí Tus brazos ya no me abrazan Qué difícil es la show ¿Qué pasa en las horas? Yo lo sé Me divino el sonado Deja de ánate Deja de ánate Deja de ánate Deja de ánate SinYour de ánate Deja de ánate Gracias por ver el video.